En el último libro tenía la ventaja de que, como recupero los personajes de mis dos primeras novelas, pues digamos que mucho tenía ganado. Las primeras dificultades, las principales dificultades que yo me encuentro es cuando afronto un tema que no conozco, entonces no me queda más remedio que estudiar, 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 leer, 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 hasta que me encuentro totalmente cómodo, hasta que me encuentro totalmente tranquilo y que puedo afrontar el proceso de escribir sin miedo. Entonces siempre se lo da en mis novelas, lo que más me cuesta es estudiar. Sombras de agua es una novela ambientada entre Valencia y Venecia en el invierno de 1684, que arranca con el robo de una reliquia en la catedral de Valencia y los protagonistas, mi detective, mi especie de detective del siglo XVII, Fernando de Zúñiga, está en Valencia casualmente, ayuda al padre Tosca. Curiosamente hoy nos encontramos en un lugar muy próximo a donde nació y ayuda al padre Tosca a investigar esos primeros momentos del robo de la reliquia. Posteriormente, Fernando de Zúñiga viaja a Venecia y allí se encontrará con una conjura para hundir la ciudad en medio de los carnavales venecianos. Es una novela que, tras la apariencia de un thriller histórico, localmente realmente alberga muchas más cosas porque es una novela muy introspectiva, muy reflexiva y donde afronto, como siempre, los problemas del amor, la muerte. Yo creo que es una novela que, aparte de entretener, sobre todo va a hacer pensar y cuando el lector termine de leerla va a tener la sensación de que no ha leído una novela más. Yo creo que Venecia es la ciudad de todos un poco. Venecia es una ciudad que ha sido el escenario de muchas novelas y a mí me apetecía afrontar el reto desde un punto de vista más melancólico, evocador, si quieres. Es una Venecia fría, brumosa, alejada de todo lo que conocemos. Quería que el lector supiese que detrás de esos maravillosos canales, de esos palazos, pues hay una historia que he querido dar a conocer también a lo largo de la novela a través de distintas pinceladas. Yo creo que eso va a ayudar al lector a cuando ve Venecia, sepa realmente ese halo que sentimos todos cuando llegamos allí, que no es solo belleza, sino que también ese espíritu que se ha ido forjando a lo largo de los años. Entonces era mi intención que Venecia hacerla llegar a los lectoros desde mi punto de vista. En mis novelas suele haber siempre crímenes, no por ello son novelas negras, y en mis novelas siempre suelen desarrollarse en épocas pasadas y digo que no por ello son históricas. Yo procuro no etiquetarme y lo que ocurre con ese tipo de crímenes, igual que la trama amorosa, me sirve como hilo conductor para realmente contar las cosas que a mí me interesan. Y lógicamente el amor y muerte son temas presentes en toda la literatura, y yo creo que una buena novela no puede serlo si no se abordan esos dos temas. El trilo histórico te lo facilita de algún modo. Yo siempre en estos casos suelo dar varios consejos. Uno, que lea mucho, que lea mucho. Otro, disciplina. Sin disciplina es imposible abordar la aventura de una novela. Yo me encuentro casos que la gente dice, yo voy a escribir, yo tengo una historia, voy a escribir, o llevo escribiendo una novela cinco años, déjalo. Tienes que marcarte un objetivo, un periodo y ser muy disciplinado. Y sobre todo, si tú quieres escribir de verdad, tienes que desnudarte cuando escribes. No olvidarte de lo que se quiere, de lo que se piensa, de lo que se espera de ti. Tienes que ser sincero tú mismo. Si no lo escribes desde dentro, tu novela va a ser nada más del mercado y morirá. Y ahora has hecho un esfuerzo de años para tener muy pocos lectores. Yo creo que la base de una buena publicación, sin duda, es la honestidad. Perder el pudor. Perder el pudor no es fácil. Hay muchos autores que, a pesar de tener un número de ventas razonable, pienso que no han perdido el pudor a la hora de escribir. Y yo creo que el pudor a la hora de escribir es fundamental para poder llegar al lector. Y yo creo que el pudor a la hora de escribir es fundamental para poder llegar al lector.